¿Qué es la respuesta? No puedes poner carros de menos de 50 millones de pesos, el filtro es ese No puedes poner como carros de 10 millones El presupuesto, de 0 a 10 millones de pesos Obviamente nos vamos a acercar a lo que se puede comprar con 10 millones Y no con lo que se puede comprar con 0, que es básicamente basura Bueno, y estos son mis resultados El presupuesto tan bajo nos pone una regla Y es que nos toca buscar carros viejos Nadie vende Jeep Wrangler 2014 en 10 millones Entonces, la primera barrera es la época Vamos a encontrar carros desde los años 60, 70 hasta que los más nuevos van a ser 80 Hay unos poquitos de comienzos de los 90 El principal candidato, tal vez mi favorito en este presupuesto Es el Nissan Patrol Motor 6 en línea, buenos troques Caja mecánica de 3 o 4 cambios Yo preferiría el de 4 cambios Hay uno de versión corta, uno de versión un poco más larga Por si uno quiere llevar más personas atrás, qué sé yo Es una buena base, hojas de resorte Es duro, es... A mí me parece feo, pero es simpático Es caliente por dentro, es ruidoso, es lentejo Pero es un 4x4 muy capaz Está más que probado y comprobado Llevan 40, 50 años trabajando Y todavía se ven en la calle trabajando, no mamando gallo Pero son desde el 80 Tecnología muy básica, tecnología muy primitiva El siguiente candidato A mí me gusta un poco menos Acá lo llaman Patrol Samurai Mismo motor de 4 litros Troques buenos, hojas de resorte Pero un gran avance en el interior En el tema de la comodidad Se pueden dejar carpados, bien chévere Son carros difíciles de modificar Porque no hay mucho aftermarket Pero... Pero se pueden poner bonitos Se pueden poner chéveres Pueden ser un juguete divertido Para que uno mejore su... Su conducción Paréntesis aquí Paréntesis aquí Estoy descartando Toyotas Porque los Toyotas de menos de 10 millones de pesos son basura Estoy descartando Jeeps Porque los Jeeps de menos de 10 millones de pesos Me refiero a los CJs De cualquier año Un CJ de menos de 10 millones de pesos Está vuelto pedazos Igual que un FJ40 Y bueno, están los Land Rovers Hay Land Rovers de 7, 8 millones de pesos Muy regularcitos Muy en mal estado Muy sin papeles Muy con solo tarjeta de propiedad Viviendo 80 años de impuestos En fin Si van a comprar cualquiera de estos carros Yo les sugeriría Subirse un poco de presupuesto E igual van a ser carros Que van a requerir Inversión Entonces Estamos hablando más Que si bien uno puede comprarlos Con 9 o 10 millones de pesos Es mejor Es más barato comprar el de 20 Que ya funciona Y no comprar el de 9 Y meterle otros 20 Para que siga siendo un carro Que sea en regular estado Fin del paréntesis Dos candidatos Atípicos Pero que encontré en mi lista De forma recurrente La Daniva 2121 Su carro Básico Espartano Pensado en un mundo Que no es el nuestro No es un carro occidental Es un carro pensado De una forma extraña Suspensión delantera Independiente Muy chévere Muy cómoda Una suspensión trasera De 4 links Y espirales Con barra track Muy moderna Insisto Muy cómoda Construido de una forma Muy básica Con materiales muy Yo diría Materiales muy pobres En calidad Son plásticos ordinarios Pero robustos Son instrumentos eléctricos De regular calidad Pero se consiguen Curiosamente se consiguen Desde 1980 Como hasta el 92 93 En el mismo rango de precios Hay algunos de 6 millones Con todo al día Interesante Son buenos carritos Hay que darles amor Se les consiguen los repuestos Y se pueden poner a funcionar La calidad del carro como tal No es la mejor Pero funcionan Y pues por ese presupuesto Yo no creo que no pueda Exigir mucho más ¿No? Y encontré Aquí les llaman Chevrolet Trooper Ellos son en realidad Isuzu Trooper Son bien interesantes Los Troopers No son 4x4s De un performance Impresionante Son carros que hacen la tarea Que van de A a B Por destapada muy bien Se pueden enfrentar A obstáculos rudos Y superarlos No son carros para 4x4 extremo Pero hacen muy bien la tarea Los dos Patrol Tanto el 160 como el G60 Me parece que se prestan Para hacer carros Para 4x4 extremo Para 4x4 duro Gracias a sus dos ejes regios El Lada Me parece que es un carro Bien divertido Para trabajar No para hacer 4x4 Con fines lúdicos Sino para trabajar Para hacer cosas serias Bueno Estas son mis conclusiones Sobre los carros De 0 a 10 millones de pesos Pero Pero esto nos abre una puerta Bien interesante Y es que pasa Si pongo una gotica Más de plata Que hay entre 10 y 15 millones de pesos Esto nos Nos plantea Unas posibilidades Impresionantes Voy a empezar Con el mejor para mi Con los dos mejores En realidad Jeep Cherokee XJ Motor 4 litros Inyectado 5 puertas O 3 puertas Un interior Civilizado Aire acondicionado Calefacción Vidrios eléctricos Frenos de disco En fin Todo lo que uno puede querer Y con 15 millones de pesos Se puede conseguir Una muy buena Jeep Grand Cherokee Carro de un perfil Muchísimo más alto Sillas de cuero Eléctricas Cruise control En fin V8 5.2 Más de 200 caballos reales Un carro que camina muy bien Discos en las 4 ruedas ABS En fin Super modificables Tanto XJ Como ZJ Son Jeeps que tienen Todo el aftermarket del mundo Que uno los puede convertir En lo que uno quiera O puede dejar los originales Hay que tener cuidado Con algunos temas La temperatura es un tema Y este tipo de fallas Recurrentes en algunos Jeeps Pero se pueden trabajar Y son una base Impresionante Por 15 millones de pesos Creo que no hay nada mejor En ese mismo presupuesto De todas formas Se encuentran otras alternativas Para Pues para los otros gustos ¿No? Volvemos a los Patrol Tanto el 160 Por ese presupuesto Se pueden conseguir Uno muy interesante Claro También los hay hasta de 25 Pero tal vez Más cerca de 15 Que de 10 Seguro pueden conseguir Uno que esté en muy buen estado Es un carro Con troques Pequeñito Como para divertirse No como para No como para viajar Sino como para Hacer cosas necias Muy modificable Con un aftermarket Chévere en Estados Unidos Muy capaz Muy eficiente Con el combustible Es creo que el único vehículo De los que voy a mencionar Que es eficiente Con el combustible De verdad En esta lista Land Rover Land Rover serie 2 y 3 Con este presupuesto Segurante se pueden comprar Un Santana interesante Serie 2, serie 3 No es tan importante La serie como el estado Búsquenlo en el mejor estado posible El estado mecánico El estado estético Va y viene Pero los Land Rovers Es importante El estado mecánico Y ya está Un 4x4 Supremamente capaz Muy bien diseñado Con sus asuntos de confiabilidad Como todos sabemos Pero bueno Los FJ40 Están bajando de precio Y Y es posible Que se consigan Un Land Cruiser Un Toyota Land Cruiser FJ40 En el ramo de precios Están como Los que funcionan Y tienen papeles Y todo lo demás Están como Desde los 15 millones de pesos Pueden conseguirse Uno interesante Esto es algo Algo nuevo Cada vez están más baratos No creo que vayan A bajar mucho más A ver Con los Land Rover FJ40 Y Mission Patrol Hay que tener cuidados Que fueron carros de trabajo Y que sin duda Recibieron Mucha pata Entonces hay que ver Que estén en buen estado Porque recuperarlos Puede ser difícil Me van a preguntar Por los Troopers Y por los Montero Los Troopers Yo intentaría comprarlos En algo cercano A 10 millones de pesos Y los Montero 2.4 Un buen estado Tal vez se puedan conseguir Dentro de este presupuesto Pero se han vuelto escasos No son tan sencillos Son tremendos carros Y ahora la gente Los está usando Para reemplazar Precisamente los FJ40 Los Patrol Los Land Rovers En el campo Y los están utilizando Para trabajar Son excelentes carros Excelente base Y pueden ser Un candidato interesante Misma cosa Como con todos los carros De suspensión independiente Delantera No son los más capaces Mi elección Entre 10 y 15 millones Una Cherokee XJ O una Grand Cherokee Hay algunos que se quedan Por fuera de la lista No me Ya sea porque no me matan O porque no los conozco O no los encontré En el presupuesto Si esta información Les pareció útil Dejen un comentario Suscríbanse Compártanla En fin Gracias por verme